Estamos en Sevilla, se llama Olivier, es un maestro haciendo abanicos de lujo que seducen a los rostros más conocidos, a los famosos, a las famosas. ¿Verdad que sí, compañera? Tal cual lo has contado, Modesto, este francés de madre cordobesa que lleva un año en Sevilla y que está cautivando a grandes personalidades, pero eso te lo voy a contar después. Olivier, buenas tardes. Muy buenas, encantado de conocerte. Un placer que estés aquí. Totalmente, diseñador de abanicos de alta costura. ¿Esto qué es? Eso dicen, son piezas un poco especiales, piezas de arte, la verdad. Hemos un poco rescatado este savoir-faire que se estaba perdiendo y hemos creado piezas un poco diferentes. Si quieres, te voy a enseñar un poquito los trabajos que estamos haciendo ahora mismo. Mira, estoy acabando, por ejemplo, este abanico que la madera es maravillosa. Se llama palo violeta, es un color natural del árbol que tiene ese tono así como rojizo y un bordado hecho a mano. Está medio a acabar, después quedará muy bonito. Exacto. Ya, a puntas maneras, quiero que te levantes y que me acompañes, porque no solo abanicos, también bolsos tan bonitos como este. Muchas gracias, son muy especiales, sí. Este es un diseño que hicimos para una señora estupenda aquí en España, esta señora vive en Madrid, y es un bordado de Swarovski sobre una piel que me encanta, que es la napa cordero, que es una piel muy suave y muy bonita. Pues mira, Modesto, a mí me encanta lo que él vende, me encanta la tienda que ha montado en Sevilla, porque además estamos en un antiguo palacio del siglo XIX, donde vendemos piezas tan exclusivas como esta. Sí, pues estamos, mira, en la Casa Palacio Galindo, aquí en lo que es la Plaza del Museo, cerca del Museo de Bellas Artes. Entonces, escogí este sitio porque me parece un sitio maravilloso, o sea, el encanto que tiene este palacio antiguo. Además, cerca del Museo de Bellas Artes, o sea, respira todo arte, todo trabajo de maestros artesanos maravillosos. ¡Qué maravilla! Además, yo quiero que me cuentes de qué material están hechos estos bolsos que tú vendes, Olivier. Pues mira, somos muy novedosos, yo creo. Estamos tratando de hacer los productos Made in Spain y Made in Sevilla, porque están muchos fabricados aquí en Sevilla esos productos. Yo estoy mucho aquí montado a abanicos, pero también bolsos. Mira, aquí detrás justamente... A ver, ¿cuál vamos a enseñar? Te enseño este, por ejemplo. Esta es una mezcla, es de piel de cocodrilo, por ejemplo, piel de cobra real, ¿sabes? La serpiente está tan maravillosa, y diferentes tipos de pitones, y esto es en plata. Y mira, y estas señoritas están tan estupendas... Además, es verdad, porque mira, estamos viendo ahí un bolso que me ha llamado mucho la atención porque me dice que cortáis los flecos una vez que la clienta se lo pone para que no arrastre. Eso es. Hacemos los flecos a medida de la señora, o bien lo lleva así como lo está llevando ella, o que lo lleve a la mano y que quede a ras justamente de lo que es el tacón. Este es el bordado que estábamos mirando antes. Mira, este bolso es maravilloso también, con plumas. Entonces, si mueves la mano un poco, se ve un poco como... Y levanta el bolso a ver para ver cómo queda. ¡Me encanta! Mira, te voy a enseñar también... El bolso siguiente que tenemos también son bordados hechos a mano. Mira, lo voy a enseñar. Yo le preguntaba antes a Olivier, ¿qué tiempo de confección tiene uno de estos bolsos? Y me dice, Marta, mucho tiempo. Sí, normalmente las marcas trabajan mucho sobre eso, cuánto tiempo. Nosotros no calculamos en tiempo, tienen que ser productos de verdad de calidad. Productos como estos bolsos y como abanicos. Mira, Modesto, que vamos a ver a continuación. Te voy a contar en un ratito qué importante Celebrity tiene uno igual que este. Si yo fuera los andaluces no me lo perdería. Oye, a ti te queda fenomenal. Mira, 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 mira ella, mira ella. Aquí está doña Marta del Condado, dispuesta a sorprendernos con el taller de abanicos de Olivier. Que como su propio nombre indica, no es de Trebuquena ni de Puerto Serrano. Pero tiene raíces cordobesas que a nosotros nos encantamos de esto. Y hay mucha gente preguntándonos por redes sociales, ¿quién era la famosa que tenía un abanico como este, Olivier? Vamos a revelarlo, ¿quién era? Bueno, no solo uno, tiene varios. Es la cantante americana Beyoncé, la famosa Beyoncé, que nos lo encargó en blanco esos modelos. Y la última que nos encargó en este mismo abanico es Maya Musk, esta famosa modelo madre de Elon Musk, el dueño de Tesla. ¡Qué barbaridad! Yo me veo obligada a preguntarte qué precio tiene uno de estos abanicos. Bueno, un misterio, bueno, un misterio. Cuéntamelo. Son plumas que nos vienen de Sudáfrica, que es una pluma muchísimo más frondosa, muchísimo más grande. Es un bordado hecho a mano sobre Napa Cordero. Y el precio de este abanico más o menos está en los 3.000, 3.500 euros. Pero bueno, tenemos un amplio abanico y nunca mejor dicho de precio, ¿verdad Olivier? Porque tenemos abanicos de todo tipo. Sí, los abanicos a partir de 59 euros. Ahora hemos sacado modelos, digamos, que han llevado artistas fantásticas, que hemos tenido la suerte de contar con señoras que les gusta lucir nuestros abanicos. El primero ahí de la derecha, bueno, vamos a pensar, perdona, el primero de la izquierda, que yo la izquierda de la derecha me mezclo un poco. Este que estamos viendo, por ejemplo. Este es un bordado hecho a mano sobre seda y madera de ébano, que es maravilloso. ¿De ébano? Y este lo lució y nos lo adquirió la actriz americana Julia Roberts. ¡Qué barbaridad! Este de pluma, me encanta el color, me encanta el material. Muchas gracias. Pues este mismo abanico en rojo lo encargó la cantante mexicana Gloria Trevi. No sé si te suena. Claro que sí, por supuesto. Y en negro lo tiene Irina Schaik, la famosa modelo que es maravillosa. O sea que el único famoso que queda por tener uno de estos abanicos es Modesto Barragán, que nuestro presentador tendrá que venir a la plaza del museo, donde estamos en este edificio maravilloso. Le prepararemos un especial. Y el último abanico que acabamos de ver de flecos es el que tiene Rosalía en rojo. No me digas. Sí, bueno, qué maravilloso. Este abanico es estupendo. Y ya llegamos con unos modelos un poquito más, digamos, cañeros, un poco más provocativos, que fueron encargos, fueron encargos especiales. El primero que pone así, que es un poco provocativo, te dije, perdóname, nos lo encargó Madonna, la cantante americana, que tiene varios nuestros. Y hay algo que a mí me ha sorprendido y es que él me garantiza que él no busca a las clientas, que las clientas lo buscan a él. Bueno, es suerte, o sea, que ha sido suerte que de pronto nos conozcan, vean un poco nuestro trabajo, que son piezas un poco especiales. Esto no es suerte, Modesto, en ninguno de los casos esto es trabajo, porque este hombre ha estado por medio mundo y los andaluces hemos tenido la suerte que ha querido montar su tienda en Sevilla desde hace un añito. Cuéntame qué afectación hemos tenido. Bueno, es que a mí me encanta Andalucía y mis raíces andaluzas. Entonces, bueno, como hemos rescatado un poco ese trabajo de lo que es el abanico, Sevilla es la capital mundial del abanico. Mírale, le vamos a contar a Modesto algo que le va a encantar. Tu primer apellido, ¿cuál es, Olivier? Mi apellido es muy francés, que es Bernou. ¿Y el segundo? Muy español, Hidalgo. Bernou Hidalgo. Con esas raíces cordobesas. Perdón, eso es la nueva colección que estamos sacando ahora, pues mira, el que estamos enfocando ahora mismo es maravilloso, es un deshilachado de seda espectacular. ¿Para qué tipo de eventos ves tú, por ejemplo, este abanico, Olivier? Este, bueno, esto para cualquier momento, pues es más, es un poco más de vestir este momento, pues una noche así espectacular, pues para una terraza, me lo imagino, una playa ideal. Precioso. En Marbella, en el segundo, también con unos brillos totales. Y el último que estamos viendo ahora es... Pues, Olivier, lo vamos a dejar aquí porque nos quedamos casi sin tiempo, pero con una imagen que a nosotros nos encanta, que tengas muchísimo éxito y volveremos, ¿eh? Volveremos, porque esto merece y mucho la pena. Raíces andaluzas tenía que tener el señor Bernou, de los Bernou de toda la vida. Enrique, todo tuyo. Raíces andaluzas.